En esa rueda de prensa, donde fueron convocados además ciudadanos de la localidad, aclararon que en el año 2021 y por la presencia de la pandemia del COVID-19, el alcalde de Nizao, Eliezer Guerrero, autorizó al director de la Junta Distrital de Santana, Jason Bretón Guerrero, a proceder a gestionar los recursos que eran necesarios en ese momento ante la compañía promotora de inversiones y explotaciones mineras. Correspondiente a unos remanentes de los años 2019, 2020 y 2021, que al decir del propio director de la Junta Municipal de Santana, ascendieron a la suma de 2.600.000 pesos. Que el director de la Junta del Distrito Municipal de Santana, de manera ilegal, y utilizando la misma comunicación que de muy buena fe le hiciera el alcalde, Eliezer Guerrero, se presenta a la compañía promotora de inversiones en explotaciones mineras SRL y cobra de manera irregular y en violación a la disposición de la ley 176-07, su artículo 82, y del párrafo segundo del artículo 117 de la ley 164-00 sobre medioambiente y recursos naturales. Indicaron que el documento que fue realizado en el 2021 ya está caducado. Acontece que pretendían ahora hacer lo mismo con un documento caduco del 2021, retirar los recursos correspondientes al año 2023. Entonces el Consejo Municipal interviene a los fines de que esa ilegalidad no se vuelva a producir. No pretender que no se cobran los recursos, sino para que se cobre por la vía que la ley establece, que es lo que no se ha estado haciendo.